Después de la Comisión de Contraloría Municipal, uno de los acuerdos fue comenzar una investigación al Subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano. Esto, luego de que AM publicara que el Subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano Páramo, fue acusado de presionar a la constructora Rincón del Bajío para que abandonara las obras del Centro Histórico y favorecer así a la empresa UCSA. Otro de los acuerdos también que se mencionaron el día de hoy es que la Comisión me está pidiendo que se inicie una investigación con respecto al tema del supuesto moche que se está mencionando en una nota periodística el día de hoy. Es un tema que no solamente se queda en el ámbito administrativo, sino que este tema y la falta de resolución y determinación y de elaboración del finiquito está generando un posible daño al erario público porque ese recurso no ha sido reintegrado a las arcas municipales. Aunque la reunión fue privada, al término, el Contralor Padilla Camacho informó que debido a las acusaciones de Gustavo Nieto, titular de la constructora Rincón del Bajío, se buscará prueba sobre la situación. Pues esclarecer ya de una vez por todas el tema del Rincón Bajío. Ese fue uno de los primeros temas que se vieron, las particulares no se pueden mencionar por obvias razones y se programó que para la próxima semana, el jueves, va a haber una reunión de comisiones unidas entre Contraloría y la Dirección de Obra Pública.